Se está acomodando apenas un poquito los estribos de Mario, lo coloco al caballo esta base al Tora, lo sabe sacar a los grandes, lo sabe sacar a los grandes Juan, yo sé lo que te digo, Mario Arce está montado en un caballo que no es para rear la lechera, así que atención, está bien acomodadito, lo tengo acomodándose el sombrero a mi amigo el curao, mi amigo alegre allá, lo tengo a Juan Torosa mirando también, para que no falla nada, para que den bien los puntajes, lo tengo a los aparinadores, todos mirando atentos, al palo uno, se va, lo agarró en la penciera, si señores lo ha hecho cortovial, ahí se va a empezar a agrandar el caballo, se hacía como una vaca, me explica con el rebeque, que le dije, empiécenme a aplaudir, empiécenme a aplaudir, tiempo de fileteada. ¿Está bien, paisano? Levantame la mano, Mario, ¿está bien? Este aplauso de las noches para vos, ¿qué le pasa a Justicia con los aplausos, señores?